Bueno, a mí me gustó, yo nunca, nunca, nunca gozo nada del gobierno. Entonces me gustó esto. Yo no esperaba esta ayuda, me da mucho gusto. Y les voy a llegar a hacer la foto, les voy a llegar a la foto, para que vean que sí voy a pintar. Una de las acciones concretas que ha realizado el alcalde Fabricio Corona es hacer llegar el beneficio del programa Jalisco Cipinta al municipio de Autlán de Navarro. La mañana de este domingo, en las instalaciones de la delegación, las autoridades municipales, en coordinación con el diputado federal por el Distrito 18, Jesús Úñiga Mendoza, el delegado Juan Rivera Álvarez, la regidora Cecilia Gallardo y el comisario ejidal Pedro Rosales, hicieron la segunda entrega del programa a 36 familias chantecas, las cuales recibieron su kit de pintura para renovar la fachada de su domicilio. Quiero preguntarles que esta entrega de kit de pintura, de este programa Jalisco Cipinta, vamos arrancando con este primer año y la primera vez que bajamos este tipo de recursos. Es un kit de pintura, como ustedes lo pueden ver, totalmente gratis, no implica ningún gasto, lo único que se le pide al beneficiario es aplicarlo. Es lo único que se pide. ¿Con qué finalidad se pide aplicarlo? Para nosotros como delegación, en el caso de Juan, nosotros como municipio y en el caso de Don Chuy, como diputado federal, poder tener la justificación para poder pedir más a la gente que no alcanzó en esta primera etapa o en esta primera ronda. El programa tiene como objetivo mejorar el entorno urbano y fomentar la participación entre los ciudadanos y el gobierno, por lo cual se dotó de herramienta y pintura para la remodelación y mejora de sus hogares. Jalisco Cipinta arrancó en la localidad de Huacapán, donde se beneficiaron en la primera entrega 101 familias. Ayuntamiento de Autlán, un gobierno para ti.